...en las puertas del templo para iniciar nuestra estación de penitencia. Vamos a acompañar a nuestro Señor orando en el cuerpo y a nuestra Madre María, la Vierge, la Madre del Cielo. Señor, vamos a pedirle al Señor que toque y disponga nuestro corazón para que lo acompañemos como Él se merece. Y como se merece es empezando con una oración, una oración dirigida a Él, una oración dirigida a nuestra Madre del Cielo. Vamos a tener presente a todos los hermanos que nos acompañaban en años anteriores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y seremos que amargurrense de nosotros y amargurrense. Y también nos tendremos que acordar de los que no pueden estar aquí ese año por nosotros. A Jesús Rubí que está dimisión en Líbano. Y a los que están fuera aquí del espacio, que ese año no pueden llevarlo por algunos años. Vamos a llevarle al Señor al cielo, al contra. todos por igual al cielo con el vuelo ¡Onto! ¡Venga del frente con él! ¡Opa! 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 ¡Te va el lunes! ¡Te quedaste con un poco algo como cuando yo marco! ¡Padre lunes! ¡Eh! 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 Uy, te estás pasando mucho, ¿eh? Sí, excelente. Te piden eso. Gracias. La trasera pierna. Seguimos de frente. Seguimos de frente. La trasera pierna. La trasera pierna. La trasera pierna. ¡Vamos fuera! ¡A la trasera pierna! ¡A la trasera pierna! ¡A la trasera pierna! ¡Ja! ¡Hablos! ¡Ja! Bueno, fuerte y al cielo. Bueno, fuerte y al cielo. Bueno, fuerte y al cielo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.